Arriba la espalda Ay, corazón, extraño ser impredecible, caprichoso y soñador Ay, corazón, sentimental, apasionado, su rociero y el amor Tus amores son batallas que siempre libraste Muchas veces, victorioso, por y lo quedaste ¿A quién crees que tú engañas? ¡Qué bien te conozco! Siempre fuimos compañeros con crisis en todo ¿Qué te pasa, corazón? Te noto engañando Un amor, otro capricho, tu sueño quitar No le temes ni a la muerte, corazón valiente Pero sé que vos le temes a la soledad Ay, corazón, extraño ser impredecible, caprichoso y soñador Ay, corazón, sentimental, apasionado, su rociero y el amor Tus amores son batallas que siempre libraste Muchas veces, victorioso, por y lo quedaste ¿A quién crees que tú engañas? ¡Qué bien te conozco! Siempre fuimos compañeros con crisis en todo ¿Qué te pasa, corazón? Te noto engañando Un amor, otro capricho, tu sueño quitar No le temes ni a la muerte, corazón valiente Pero sé que vos le temes a la soledad ¡Brºombio suerte! No le temes ni a la muerte, corazón valiente No le temes ni a la vida, corazón valiente No le temes ni a la muerte, corazón valiente